Los 5 mejores juegos inteligentes que no pueden faltar en tu colección. Estoy muy contento con mi compra del juego Ygg Puzzler Pro de Smart Games. Es un juego de mesa ideal para niños de 6 años en adelante, ya que les ayuda a desarrollar su habilidad de resolución de problemas y pensamiento crítico. Los 120 retos que incluye ofrecen un gran reto, y variedad para mantener a los niños enganchados. Y lo mejor de todo es que se puede jugar en cualquier lugar, ya que es compacto y fácil de transportar. Sin duda, recomiendo este juego como un regalo para niños que aman los rompecabezas y los juegos de ingenio. Me encanta Smart Games-ardillas. Este juego de mesa es perfecto para mi hijo de 6 años ya que no solo es divertido, sino que también lo ayuda a desarrollar habilidades de resolución de problemas y pensamiento lógico. El juego tiene un total de 60 desafíos diferentes, lo que significa que nunca se aburre jugando. Además, el hecho de que sea un juego de un solo jugador significa que mi hijo puede jugarlo cuando quiera, sin tener que depender de alguien más. En general, ardillas. Es una excelente opción de juego educativo para niños de 6 años. Compré este juego para mi hijo de 4 años y ha sido un éxito. Los retos son perfectos para su edad, y le encanta jugar una y otra vez. El diseño y la calidad de las piezas son excelentes, lo que lo hace duradero y resistente al uso de los niños. Me encanta que este juego sea educativo, y fomente el pensamiento crítico y la resolución de problemas en mi hijo. Definitivamente recomendaría este juego a padres de niños pequeños que buscan una manera divertida de enseñar y atraer la atención de sus hijos. Compré el Smart Games, y que starts como regalo para mi sobrino de 7 años, y debo decir que es un éxito rotundo. El juego es muy entretenido y educativo a la vez. Los rompecabezas son desafiantes, pero no tanto como para desalentar al niño. Además, las piezas son de buena calidad y el diseño es atractivo. Me encanta que el juego incluya 120 retos diferentes, lo que significa que se puede jugar una y otra vez sin aburrirse. Definitivamente lo recomendaría como un gran regalo educativo para niños a partir de 6 años. He comprado el juego de mesa Smart Games, y Cloth para mi hijo de 8 años y es genial. La calidad del juego es excepcional, y mi hijo se divierte mucho jugando con él. Es bastante desafiante y ayuda a desarrollar su habilidad para resolver problemas y su capacidad de razonamiento. Además, tiene un diseño muy atractivo y colorido que lo convierte en un gran regalo de San Valentín. Realmente recomiendo este juego educativo a cualquier padre o maestro que busque una forma divertida, y educativa de enseñar a los niños sobre la lógica y el razonamiento. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!